He vivido lo suficiente para experimentar en carne propia muchos de los desafíos de la vida. He conocido a personas excepcionales que han perseverado en pruebas severas, mientras que otros, por lo menos en apariencia, parecen tener pocas dificultades en la vida. A menudo quienes luchan con la adversidad se preguntan, ¿por qué me sucedió a mí? Pasan noches sin poder dormir preguntándose por qué se sienten tan solos, enfermos, desanimados, oprimidos y descorazonados. La pregunta, ¿por qué yo? Puede ser difícil de responder y a menudo lleva a la frustración y la desesperación. Hay una pregunta mejor para hacernos y esa pregunta es, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? La manera en que respondamos a esa pregunta puede determinar la calidad de nuestra vida no solo en esta tierra, sino en las eternidades futuras. Aunque nuestras pruebas sean diversas, hay una cosa que el Señor espera de nosotros. No importa cuál difícil sea nuestro pasar, Él espera que sigamos adelante. Una de las doctrinas fundamentales del Evangelio de Jesucristo es perseverar hasta el fin. Jesús enseñó, más el que perseverar hasta el fin, éste será salvo. Y si vosotros permaneciérais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Algunos piensan que perseverar hasta el fin es simplemente sufrir con los desafíos, pero es mucho más que eso. Es el proceso de venir a Cristo y ser perfeccionados en Él. Nefi enseñó, por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Perseverar hasta el fin es la doctrina de continuar en el camino que nos conduce a la vida eterna, después de que uno haya entrado en ese camino mediante la fe, el arrepentimiento, el bautismo y la recepción del Espíritu Santo. Perseverar hasta el fin requiere todo nuestro corazón, o, como enseña a Malekí, profeta del Libro de Mormón, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad ayunando, llorando, y perseverad hasta el fin. Y así como vive el Señor, seréis salvos. Perseverar hasta el fin significa que hemos planeado nuestra vida firmemente en la doctrina del Evangelio, que guardamos las doctrinas aceptadas de la Iglesia, servimos con humildad a nuestros semejantes, vivimos como Cristo y guardamos nuestros convenios. Quienes perseveran son equilibrados, constantes, humildes y sin engaño, y mejoran continuamente, su testimonio no se basa en las consideraciones sociales, sino en la verdad, en el conocimiento, en la experiencia y en el espíritu. El Señor Jesucristo usa la sencilla parábola del Sembrador para enseñar la doctrina de perseverar hasta el fin. El Sembrador es quien siembra la palabra, comienza diciendo, y después describe diferentes actitudes de los que la reciben. Y estos son los que, los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. Esta parábola describe los tipos de tierra en los que se siembran y se nutren las semillas de la verdad. Cada tipo de tierra representa nuestro grado de compromiso y de habilidad para perseverar. El primer tipo de tierra, la de junto al camino, representa a quienes oyen el evangelio, pero nunca le dan a la verdad la oportunidad de echar raíz. El segundo tipo de tierra, los pedregales, representa a quienes en la iglesia, ante la primera señal de sacrificio o de prueba, se ven ofendidos sin tener el deseo de pagar el precio. El tercer tipo de tierra, los que fueron sembrados entre espinos, representa a algunos miembros de la iglesia que se distraen y se asfixian con los afanes, las riquezas y las lujurias del mundo. Finalmente, los que están en buena tierra son los miembros de la iglesia cuya vida refleja que son discípulos del maestro, cuyas raíces penetran en lo profundo de la tierra del evangelio y así producen gran fruto. En la parábola del sembrador, el salvador señala tres obstáculos para la perseverancia que pueden corroer el alma y detener el progreso eterno. El primero, los afanes del mundo, es esencialmente el orgullo, el cual se manifiesta de muchas maneras destructivas. Por ejemplo, el orgullo intelectual es muy común en nuestros días. Algunas personas se ensalzan por encima de Dios y sus siervos ungidos por motivo de su conocimiento y sus logros académicos. Nunca debemos permitir que nuestro intelecto tome prioridad sobre nuestro espíritu. El intelecto puede alimentar al espíritu y viceversa, pero si dejamos que el intelecto tome precedencia sobre el espíritu, tropezaremos, criticaremos y quizás hasta perdamos el testimonio. El conocimiento es muy importante y es una de las pocas cosas que nos acompañará a la siguiente vida, por lo que siempre debemos estar aprendiendo. Sin embargo, debemos tener cuidado de no descuidar la fe al hacerlo, porque la fe, en realidad, aumenta nuestra habilidad para aprender. El segundo obstáculo para la perseverancia es el engaño de las riquezas. Debemos poner fin a nuestra obsesión con los bienes materiales, pues solo es el medio para llegar a un fin, el cual, en última instancia, debe ser la edificación del reino de Dios. Siento que algunos están tan preocupados por el tipo de auto que conducen, la ropa costosa que usan o el tamaño de su casa, comparando con las otras, que pierden de vista los asuntos más importantes. En la vida diaria debemos tener cuidado de no permitir que las cosas de este mundo tomen precedencia sobre las espirituales. El tercer obstáculo para la perseverancia que mencionó el Señor es la codicia de otras iniquidades, la plaga de la pornografía. Nos rodea como nunca antes y produce el depravado despertar de la inmoralidad, de hogares desechos y de vidas destrozadas. La pornografía agotará la fuerza espiritual para perseverar. Se parece mucho a las arenas movedizas. Ustedes pueden quedar tan fácilmente atrapados y dominados en cuanto la pisen que no se en cuenta del grave peligro. Es muy posible que necesiten ayuda para salir de esas arenas movedizas de la pornografía, pero cuánto mejor, pero cuánto mejor es nunca pisarla. Les ruego que sean cuidadosos y cautelosos. Unas pocas semanas antes de que falleciera el presidente Heber J. Grant, una de las autoridades generales fue a visitar los hogares y antes de retirarse, el presidente Grant oró diciendo, oh Dios, bendíceme para que no pierda mi testimonio y para que me mantenga fiel hasta el fin. Pueden imaginarse el presidente Grant, uno de los grandes profetas de la restauración, el presidente de la iglesia durante 27 años, rogando que fuese fiel hasta el final. Nadie es inmune a la influencia y las tentaciones de Satanás. No sean orgullosos para pensar que no están al alcance de la influencia del adversario. Manténganse cerca del Señor mediante el estudio de las escrituras y la oración cotidiana. No podemos darnos el lujo de suponer que tenemos la salvación ya asegurada. Estas palabras de Brigham Young nos motivarán y nos recordarán que nunca debemos abandonar la lucha de perseverar. Él dijo, el hombre y la mujer que desean obtener un lugar en el reino celestial descubrirán que tienen que esforzarse cada día por lograr esa sagrada meta. Sé que hay muchos que padecen congoja, soledad, dolor, contratiempos. Esas experiencias son parte necesaria de la jornada humana. Sin embargo, por favor, no pierdan la esperanza en el Salvador y en el amor de Él por ustedes. Ese amor es constante y Él prometió que no nos dejaría huérfanos. Cuando enfrentamos desafíos en la vida, nos consuelan las palabras del Señor en la sección 58 de Doctrina y Convenios. Por lo tanto, no podéis ver con vuestros ojos naturales el designio de vuestro Dios concerniente a las cosas que vendrán más adelante, ni la gloria que seguirá después de mucha tribulación, porque tras mucha tribulación vienen las bendiciones. Por tanto, viene el día en que seréis coronados con mucha gloria. La hora no es aún más está cerca. Por lo tanto, hermanos y hermanas, seguimos adelante y finalmente en el proceso llegamos a ser más semejantes al Señor. Todos conocemos a quienes han enfrentado grandes pruebas en la vida y han perseverado fielmente. Un ejemplo es el de uno de los primeros santos del siglo XIX, Warren Johnson, a quien los líderes de la iglesia le asignaron operar el transbordador Lee, un cruce importante del río Colorado en el desierto del norte de Arizona. El hermano Johnson perseveró con grandes desafíos y permaneció fiel toda la vida. Escuchen lo que escribió el hermano Johnson al presidente Wilford Woodruff explicando la tragedia de su familia. Dice así, en mayo de 1891, una familia vino aquí al transbordador Lee desde Richfield, Utah, donde pasó el invierno visitando amigos. En Pangwitch enterraron a un niño sin desinfectar la carreta ni desinfectarse ellos y sin siquiera parar para lavar la ropa sucia de la criatura, vinieron a nuestra casa y pasaron la noche socializando con mis hijos. No conocíamos la naturaleza de la enfermedad, disteria, pero teníamos fe en Dios ya que estábamos aquí en una misión muy difícil y habíamos tratado con todas nuestras fuerzas de obedecer los mandamientos. Pero muy a pesar nuestro en cuatro días y medio, el varoncito mayor murió en mis brazos. Dos más se contagiaron con la enfermedad y ayunamos y oramos tanto como pensamos que era prudente porque teníamos que cumplir con nuestros deberes. Ayunamos durante 24 horas y una vez yo ayuné durante 48, pero en vano, porque mis dos hijitas murieron también. Melinda, mi hija de 15 años, también cayó enferma. Hicimos todo lo que pudimos por ella, pero pronto siguió a los demás. Hemos perdido a tres de mis queridas niñas y a un niño y todavía este sufrimiento no ha llegado al final. Mi hija mayor de 19 años está en cama con la enfermedad y hoy estamos ayunando y orando por ella. Le pido que ejerza su fe y ore por nosotros. ¿Qué hemos hecho para que el Señor nos abandone? ¿O qué podemos hacer para volver a obtener su aceptación? Poco después el hermano Johnson envió una carta a un líder y amigo local expresando su fe de seguir adelante. Es la prueba más difícil de mi vida, escribió, pero empecé mi travesía hacia la salvación y estoy decidido, con la ayuda del Padre Celestial, a aferrarme a la barra de hierro, no importa qué problemas me sobrevengan. No he descuidado mis deberes y espero contar con la fe y las oraciones de mis hermanos y poder vivir de tal manera que reciba las bendiciones. Ruego que cada uno de nosotros empecemos nuestro camino hacia la salvación y sigamos adelante. No importa cuán difíciles sean los que tengamos que soportar. Quisiera sugerir tres atributos para forjar la perseverancia en nuestros días. Primero, el testimonio que nos da la perspectiva eterna que es necesaria para ver más allá de las pruebas y los desafíos. Recuerden lo que profetizó Heber C. Kimball, llegará el día en que no habrá nadie que pueda sostenerse con una luz prestada. Cada uno tendrá que dejarse guiar por su propia luz interior. Si no la tenéis, ¿cómo podréis aguantar? Por lo tanto, buscad el testimonio de Jesús y aferraos a Él, para que cuando vengan los tiempos de prueba no tropecéis y caigáis. Segundo, la humildad, que es el reconocimiento y la actitud de que debemos apoyarnos en la ayuda del Señor para salir triunfantes en esta vida. No podemos perseverar hasta el fin con nuestras propias fuerzas. Sin Él no somos nada. Tercero, el arrepentimiento. El glorioso don del arrepentimiento nos permite regresar al sendero con un nuevo corazón y nos brinda la fuerza para perseverar en el camino a la vida eterna. Así, la Santa Cena llega a ser un elemento clave de nuestra perseverancia en esta vida, ya que provee una valiosa oportunidad semanal para renovar nuestros convenios bautismales, arrepentirnos y evaluar nuestro progreso hacia la exaltación. Somos hijos e hijas del Dios eterno, con el potencial de ser coherederos con Cristo. Por saber quiénes somos, nunca debemos renunciar a la meta de alcanzar nuestro destino eterno. Testifico que en las eternidades, al mirar retrospectivamente nuestra corta existencia aquí en la tierra, elevaremos nuestras voces y nos regocijaremos de que a pesar de las dificultades que hayamos encontrado, tuvimos la sabiduría, la fe y la valentía para perseverar y seguir adelante. Que así lo hagamos este día y para siempre, siempre lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.